¿Qué tal, Sara Antuña? Muy bien, Carlos de Pando. ¿Cómo estás hoy? Esto ya se ha hecho capítulo 13. Ya. Mogollón, ¿eh? Mogollón. Sí, tenemos a Paula Sánchez Álvarez hoy, o Paula S.A., que la verdad es que es una charla que me apetece un montón. Pues mira, yo me acuerdo de la charla que dio en el encuentro de guionistas de Sevilla, que levantó al público, pero como nadie. O sea, el auditorio entero de pie, aplaudiendo, silbando y diciendo guapa, eniesta, reina del Marte Santo, la calle entera para ti, en fin. Sí, habló de matar al autor en esa charla, que vamos a hablar un poco de esto con ella, y habló de escribir con amabilidad de ginego, que es una cosa muy guay y de la que se habla bastante poco, en realidad. Sí, dicen que no hay nada más punky que ser amable, así que vamos con una tía muy punky. Pues sí, Paula, aparte de esta charla, hizo una serie para televisión española, para Play, que se llama Hoy Real. Ha escrito Asuntos Internos, una serie también para televisión española, ha trabajado en MediaCrest y tiene un corto de terror y comedia, que se llama Cohounting, que está muy bien también. Así que vamos a hablar con Paula y a ver qué nos cuenta. Vamos a por ella. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Agenistras de España, en colaboración con DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Aquí estamos una vez más, como cada miércoles. ¿Qué tal? Con una muy buena invitada, Paula S.A., Paula Sánchez Álvarez. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Nosotros también teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, la verdad. Sí. Desde la charla del Encuentro de Guionistas de Sevilla. Bueno, ya hablaremos de eso después. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué te hiciste guionista? Pues por una muy sencilla razón, que era para pasármelo bien. Es como todas las decisiones que he tomado en la vida, siempre han sido guiadas para qué es con lo que me lo debo pasar mejor. Y a mí siempre me ha gustado escribir, desde que era pequeña, escribía relatitos, poemas y demás. Y luego, cuando ya llegué al instituto, hice mi primer corto ahí con unos colegas y dije, guau, esto de escribir guiones, en realidad, está muy bien para combinar mi pasión por escribir con lo que me gustaban las pelis. Y es un trabajo un poquito más colectivo que la soledad de escribir una novela o relatos o lo que sea. ¿Y cómo fue tu acceso a la profesión? ¿Cómo empezaste? Sí, ya sabías que esto es una opción profesional, porque cuando dices, en el instituto hice un corto con los colegas, ya parece que, bueno, ya hay una… Bueno, es que había una optativa… Bueno, te digo, no, era una asignatura porque yo hice bachiller de artes escénicas, no porque quisiste ser actriz, sino porque era el bachiller en el que me lo iba a pasar mejor también. Entonces, dije, pues aquí, hacer el tonto, hicimos Los Miserables, acabé siendo más antenardier, cantando ahí en un escenario hecho de mesas. Pero bueno, el caso, que teníamos una asignatura que era comunicación audiovisual y nos dijeron de rodar un corto. Y ahí fue donde aprendí que guionista era una profesión que existía y había gente que se dedicaba a ello. Y luego hice la carrera de comunicación audiovisual sabiendo que yo quería escribir y no aprendí nada. Y ahora me arrepiento porque le hice los trabajos de guion a mucha gente de mi clase y yo luego pedía, tú me haces el de montaje y yo te paso un guion para la asignatura de guion. Y cosas así. Y luego ahora digo, joder, ojalá haber sabido un poquito más de otras cosas que no solo de la tecla. Pero hice eso, luego hice el máster de guión y ya, vamos, después del máster dije, es que esto es lo que quiero ser. Me vine a Madrid, empecé a trabajar de camarera. O sea, un poco actriz. Sí, un poco actriz, en realidad. Sí, sí, sí. Y mi primer curro accedí porque hice un curso que se llama Las Tres Disciplinas, que es una pasada, está súper bien. Y ese curso lo conocí a través de blogionistas porque hacía artículos para blogionistas porque Barrejón me conocía del máster. Y en el curso conocí el que sería mi primer jefe, Albert Utrera, que le gustaban las notas que yo daba en clase porque yo no me callo nunca, soy una turra y todo el rato opinando y de las escenas de los demás y de cosas así. Y me pidió notas para una peli suya, le gustaron y dijo, oye, pues vente a la productora. Y ahí estuve y fue donde escribimos y real. Que se fue, o sea, en realidad es tu primer proyecto que además se hizo directamente. Sí, sí, sí. O sea, fue una locura, claro. O sea, yo tenía 23 años, entré a trabajar, la primera productora en la que entro, de los primeros proyectos que estoy escribiendo allí, la idea original es de Albert Utrera y le escribimos juntos el piloto. Y la compraron, la serie, en el Conecta Ficción de 2020. Sí, tengo marca aquí como que ganasteis un premio, ¿no? El premio de Desarrollo de Televisión Española, ¿no? Sí, justo. En el Short Content del Conecta Ficción de 2020 se llevó el premio porque la serie se empezó a escribir en 2019. Lo que pasa es que no se vendió ni nada hasta el año siguiente que me volvieron a llamar y tal para escribir un poquillo más. ¿Y qué material teníais cuando os dijeron que sí? Sí, piloto y dosier. Vale, o sea, el clásico, vamos. Mira, esto es una cosa que recomendamos mucho, bueno, cuando nos preguntan respecto a participar en cosas tipo Conecta Ficción y está bien saber que puede pasar por lo menos una vez. No sé si tan a menudo como sería desear, pero que algunas de las cosas que pasan por el Conecta efectivamente se producen y efectivamente ocurren, vamos. Sí, sí, aunque tengan luego ritmos diferentes porque, por ejemplo, Democracia, que ahora es Asuntos Internos, también se llevó un premio en el Conecta ese mismo año, de hecho, en 2020, el año pospandemia, y está saliendo ahora. Es mucho tiempo después que Irreal, pero también es mucho más difícil de levantar a nivel económico y demás. Luego hablaremos de Asuntos Internos, que es una serie en la que has participado, pero tenemos todavía mucha trayectoria que recorrer. Sí, yo quería todavía preguntarte por Irreal unas cuantas cosas, porque es tu primer proyecto. No sé si te asignaron a alguien, siendo tú una guionista novel, como para llevar el guión contigo, o lo escribiste tú sola y tenías gente que te revisaba la televisión española directamente, ¿o cómo? La cosa es, la idea original es de Alberto Utrera, que es el director, y él surgió a través de una impro que hizo con las actrices. Y entonces, lo que es el guión lo desarrollamos Alberto, yo, y una pieza muy importante, aunque no estuviese escribiendo, fue Nuño Benito, que es el ilustrador, que no sé si habéis visto Irreal, pero tiene gran parte de animación. Entonces, estaba muy presente en el proceso creativo porque nos daba ideas de cosas. Es como, yo creo que, no sé si esto se encaja, pero estas ilustraciones que he pensado y tal, y al final fue una manera muy interesante de trabajar porque era muy diferente tener una cabeza que pensaba muy diferente a la gente que escribimos, porque, claro, veía las cosas de una manera muy gráfica, muy plástica, y se fijaba en cosas que tú estás pensando, ¿qué motivación tiene el personaje? Y está diciendo, mira esto, qué guapo, y dices, hostia, es que es verdad, es que está muy guapo, así que ya justificaremos cómo llegar hasta esta visión y tal. Y lo que pasa es que yo estuve allí escribiendo también la escaleta, hice una primera versión del segundo capi, pero luego me marché de Moa Studio, que es la productora de Irreal, porque me contrataron en Mediacrest, que fue donde luego escribí un par de capis de asuntos internos y demás. Entonces no estuve hasta el final del proceso de guión de Irreal, pero vamos, que la idea fue de Alberto y yo entré a desarrollar ese documento y a crearla con él, pero no fue mi proyecto rollo de mi bebé de nacer de alguna inquietud o lo que sea, no, no. Y habiéndote separado del proyecto en un momento dado y luego viendo directamente, no sé si contaron contigo para ir consultándote cosas o no respecto a los guiones, pero viendo el resultado final, es más o menos, o sea, ves mucha diferencia con lo que empezasteis a hacer o siendo además una serie que tiene eso, mucha intervención de elementos de animación, gráficos y demás. Claro, las partes a las que yo estuve como muy pegada, que sobre todo es el piloto, sí son tal cual y llega un momento que ya te lo sabes de memoria, pero sí que es verdad que hacia el final de la serie había como muchas ideas nuevas y cosas diferentes que irían cambiando en la sala de guión con los otros guionistas que estaban, porque cuando ya dieron luz verde a lo que fue toda la serie, porque se rodó el piloto por un lado, primero por el premio, y luego el resto de la serie. Entonces una vez que dieron luz verde al resto de la serie entraron Carlos Soria, Sofía Robledo y Paula López Cuervo. Entonces, pues fueron más manos moviendo cosas y entonces claro, a mí me sorprendieron también cosas al visionado, aunque sepas lo que va a pasar, no me sabía los cómos. Y fue interesante, fue una experiencia interesante de ver y por ejemplo, con Sofía Robledo yo no compartí sala de guión, pero luego nos hicimos amigas a raíz de ¡Ah, mira! Yo como que recogí tu testigo, ¿no? Me decía ella y yo, pues súper bien y encantada. Y me sentí bastante afortunada, porque era muy joven, pero luego a la vez tiene sus partes como muy malas, ¿no? También como a escribir una serie con 23 y que se haga porque te distorsiona como la realidad de esta industria. Y dices, wow, esto es súper fácil, venga, a la siguiente, ¿sabes? Y no, 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 qué va. No, no, para nada. De hecho, después de estar como estudio donde escribí real, entré en otra productora y hice todo tipo de cosas. O sea, desde publicidad, lo más loco fue la voz de un museo, de la voz como típica sala donde te sientas y te mete en la turra, pues eso hay que guionizarlo también. Y tienes como, no sé, sobre 200 horas de un señor hablando sobre metales de la Landalus y dices, Dios mío, yo creía que iba a escribir movidas, pero también contenta de poder seguir currando. Luego, no siempre he estado currando. También he vuelto a casa de mi madre. O sea, que he puesto todas las cosas que he contado en la charla también, que yo soy transparente. Que arrancas muy rápido y luego dices, ay, que esto tiene altibajos, ¿no? Que esto no va siempre hacia arriba como pensamos. Porque de repente se para mi carrera, mi trabajo, por lo que sea. Y el siguiente trabajo ni se parece a lo que había hecho antes, ni a lo mejor llega cuando yo esperaba que llegara, ni nada. Por cierto, que no se nos olvide, para los y las oyentes que quieran verla, Yreal está en la app de RTV Play, en RTV la carta, y ahí se puede ver. Y la recomendamos. Hilando un poco con esto que decías, de que de pronto la primera es das en la diana y se vende la serie, y luego tienes que lidiar con ciertas frustraciones y cosas. Se supone que hay un discurso como muy habitual de las plataformas, es buscamos nuevas voces, buscamos nuevos talentos, estamos súper interesados siempre en encontrar gente que nos cuente cosas distintas. ¿Lo percibes así o sientes que en realidad se valora más la experiencia? Pues la verdad que sí que hay como una cosa de discurso, de que sí que se están buscando nuevas voces, de que no sé cuántos, pero no sé hasta qué punto se traduce en la realidad. Porque levantar proyectos sin una carrera detrás es como muy arriesgado. Entonces sí que te llaman como para apoyar, pero no para tus propias movidas. O sea, sí que por ejemplo yo he recibido muchas llamadas, y hoy hay una cosa que me aterra que es cumplir 30 años. Porque yo... ¡Qué vergüenza! No, 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 voy a explicar por qué. Por favor. Porque no paran de llamarme para escribir cosas de adolescentes. Primero, yo tengo 27 ahora, y es como, no tengo 15. Pero por algún motivo hay como una distorsión de claramente vas a saber cómo ahora los chavales de ahora porque al menos sabes usar TikTok. Y es como, ok. Entonces es como que te llaman con equipos ya formados para la voz joven, que también pasa un poco con el tema de ser tía, que es como, te llaman para la voz femenina de esta cosa. Y es como, pero también lo que escribo, que yo con mi tiempo libre escribo cosas frikis, fantásticas, de terror y de comedia guasona. ¿Por qué me estás llamando para algo de romance adolescente que igual no entro en sintonía? No deja de ser ponerte un poco a la mesa de los niños. No eres guionista profesional, eres guionista para esto y nada más que para esto. Entonces sí que percibo que hay como una cosa de que la gente te mira como tus etiquetitas, en plan, vale, eres chica, eres joven, vale, eres queer, entonces también te podemos llamar para ciertas cosas, eres no sé cuántos, pero es como, ¿realmente quieres conocerme o solo quieres tirar de las etiquetitas que crees que soy? Hay un poco como de proyección. Entonces, por eso no sé cómo responder a tu pregunta, si sí, si no, es poco complicado, ¿no? Ya, es verdad que como que encajas directamente en el hueco porque tienes esa forma concreta y ya está, y te llaman en principio por eso para concluir ciertas cuotas, por decirlo así, y ya está. Bueno, si sirve de consuelo también pasa cuando tienes la carrera profesional más asentada, que por lo menos tenemos compañeros y compañeras que llevan toda la vida diciendo, por Dios, me muero por escribir un thriller, pero claro, tengo seis comedias, siete comedias en IMDB, siempre que me llaman es para una comedia, y dices, me gustaría probar otras cosas, que con el tiempo yo creo que se ha diluido un poco esa frontera y más o menos hay posibilidades de pasarse de un género a otro con más facilidad que antes, pero sí que ha habido un tiempo de, como lo dicen muchos los actores, ¿no? Haces un psicópata y de ahí te llueven seis ofertas para papel de psicópata y dices, pero ya lo he hecho. No quiero estar haciendo un psicópata toda mi vida. Claro, sí que es verdad que hay como una posición de torcer el morro si no estás haciendo lo que creen que tienes que hacer, ¿no? Y con carreras asentadas, como tú comentas, claro, tiene que ser mucho peor. Tiene sentido también, ¿no? Si necesitas algo concreto, pues necesitas una voz cómica, buscar gente cuya comedia te guste. Es que me gusta mucho lo que escribió esta gente, me gustaría que escribieran algo de este estilo para mi serie, ¿no? Cuando a lo mejor esa gente está deseando hacer un melodrama con la fuerza de los mares o un musical con teleñecos. Total. No hablas por nadie, en realidad. No hablas por nadie, en realidad. Y lo de los 30 no es porque considera que es mayor ni nada, de verdad. Es porque pienso que si no, ya no me van a llamar más, ¿sabes? Como si creéis como, ay, porque tienes menos de 30, ¿sabes? Ahí está Carlos Montera con 50 castañas escribiendo. Relax, que se pueden escribir adolescentes teniendo 50 castañas y más. Vale, pues hablamos un poco, si quieres, de tu charla, que tiene un poco que ver con esto también, con la razón por la que te llaman y por qué de alguna manera puedes pensar que lo que has hecho es tu currículum y dices, pues tengo esta voz como autor y me llaman por esto y entonces me piden cosas parecidas a lo que ya he hecho. Pero tu charla es precisamente matar al autor. ¿Por qué? Vale, porque, o sea, realmente fue una charla que yo casi escribía como discurso conmigo misma porque yo al entrar, creo que también, pues tan joven y demás a la industria, yo la he vivido en un principio desde un punto de absoluto sufrimiento y absoluto dolor y de exposición y de que cada feedback es como una apuñalada porque te están atacando a ti directamente de esta cosa de parto y realmente cuanto más feliz he sido, luego ha sido cuando le he dado menos importancia a las cosas y ahora vimos un momento en el que está genial que se nos reconozcan cosas, que la figura del showrunner se reclame, que la gente se sabe los nombres de los guionistas por primera vez en mucho tiempo y todo eso está de puta madre, pero también surge como el riesgo de convertirnos en los nuevos gilipollas del audiovisual como siempre han sido los directores estereotípicamente hablando. Esto ya se ha hecho, no se hace responsable. Se entiende perfecto lo que estás diciendo. Todo esto se corta luego. Se entiende perfecto lo que estás diciendo, sí, sí. Pero, claro, porque hay como mucho misticismo en la escritura y en general en el oficio artístico cuando realmente es un curro y un curro de echarle horas y que tampoco, o sea, no tiene que ser más vanagloriado que otros trabajos normales y corrientes y por tanto no tiene que definirte como has venido al mundo para contar cosas y esta cosa que nos creemos muchas veces sobre todo cuando somos adolescentes y esta movida. Entonces, pues la charla de matar al autor pues lleva un poco de desmitificarnos a nosotros mismos para poder ser más felices y poder ser más felices se traduce en poder ser más productivos porque nunca vas a escribir tan bien y a ser tan prolífico como cuando tienes ilusión, cuando recuperas el juego, porque al final escribir es un juego, estás con personas de mentira haciendo y ahora peleáis y ahora besáis, ¿sabes? Y es como pues recuperar eso y no la cosa esta del halo autoral de esta autoimagen chunga que nos creemos o nos han contado y sobre todo nos genera, nos pone en un punto que tenemos que, como que nos debemos cosas a nosotros mismos y se convierte en una existencia horrorosa, entonces pues era un poco para decirle a la gente no pasa nada, relajados. Como para volver a lo que decías al principio, ¿no? A pasártelo bien. A pasártelo bien. Que es en realidad de lo que va esto o debería ir esto en gran parte también. Totalmente. Me parece una reflexión súper madura y creo que igual también el hecho de haber empezado joven, 23 años y ya ahí a saco paco, igual ayuda también a haber llegado a ese punto porque te digo que esto que dices que me parece muy puesto en razón, hay gente que tarda mucho más tiempo en aprenderlo porque pues a lo mejor tardas más en llegar y por el camino ya te da tiempo a pensarte un poco más que a lo mejor no te tienes que putoflipar todo el rato más que pasándotelo bien, pero qué guay, me parece una charla muy interesante un poco también para que la gente pierda el miedo porque, bueno, por lo que has dicho y por lo que dijiste en la charla de matar al autor, esta cosa de me identifico como guionista y contar historias es lo que me define y me pongo aquí el alma en lo que hago y todo lo demás sin que eso esté mal porque no está mal y efectivamente te puede hundir mucho si luego recibes un feedback muy negativo tanto de la gente que te revisa como de la productora de la cadena y al menos en tiempos de las audiencias ahora de la renovación o de la cancelación que es muy fácil venirse abajo por algo que en realidad ni siquiera ni es responsabilidad tuya ni es mérito tuyo que las cosas salgan bien Claro, depende de tantísimos factores todo y al final es eso, es como todo es muy arbitrario en realidad y hay como muchas cosas que no tienen sentido y sobre las que no tienes control y es un poco aceptar que está genial tener una pasión y ser súper vehemente con tu curro que eso es maravilloso pero separar un poco tu curro de ti y lo que se llaman éxitos de tu valor como persona porque si no vas a vivir amargado y al final es como un proceso que cuanto antes se haga mejor que yo lo decía en la charla que es un poco como matar al padre pero mejor que son otros momentos de entender en tu vida que tus padres son humanos igual y demás pero contigo mismo y ser un poco más amables con nosotros mismos y más gentiles porque a veces nos tratamos con mucha crudeza y en realidad este mundo es muy pequeñito nosotros sí que no sabemos los nombres entre nosotros pero no es tan importante o sea la gente no ve tantas películas y si ven películas realmente se las sudan las tienen de fondo mientras están haciendo cualquier otra cosa y estamos nosotros aquí sufriendo rasándonos las vestiduras por todo lo que hacemos y realmente solo importa en el microcosmos de nuestros colegas y nuestro curro y que hay que salir un poco a tocar hierba y a vivir en el mundo real también no sé si era Miguel Reyán o Carmen Maura alguien muy veterano que otro actor comentó pues no sé si hacer una película no hacerla tal y le pregunté a Miguel Reyán porque bueno no estaba muy seguro no tenía muy buena pinta o a Carmen Maura y de nuevo que creo que lo he atribuido a los dos y le dijeron a esta persona hazlo de las malas películas no se acuerda nadie y esta persona dijo el mejor consejo que he mandado en mi vida nadie se acuerda de las cosas malas que he hecho creo al menos no han dejado de llamarme por eso ni he dejado de trabajar quizá no me ha ido tan bien como podía haberme ido firmando solamente éxitos pero no deja de ser trabajo son películas alguien las hace alguien las ve siguiente pero es que hay un componente de ego complicado en esto quiero decir que al final si pones no sé si es ego o es ilusión en realidad porque pones un poco de las dos cosas porque sí que te expones un poquito y evidentemente la crítica y el machaque duelen porque no sé cómo lo verás tú pero para mí es bastante inevitable escribir sin esa pizca de ilusión no sé si sin el ego pero sin la ilusión es complicado hombre es que la ilusión es la base yo lo decía en la charla también que la ilusión es la gasolina creativa tienes que estar alimentando la ilusión todo el rato porque nunca vas a ser tan productivo como cuando de verdad estás con un proyecto infectado que no paras de pensar que es como estar enamorado en realidad o sea estás cocinando pensando en el proyecto hablas con tus amigos y todo te recuerda abres las notas del móvil y te apuntas una cosa que se te ha ocurrido porque has visto a fulanita en el metro y eso es precioso y eso es maravilloso y es verdad que como es pasional hay una gran exposición pero también entender cómo recibir las críticas pero perdón lo que quiero decir es no te tiene que dar igual el proyecto para que no seas herido al final tú puedes recibir las cosas de una manera como más asertiva independientemente de tu nivel de ilusión entendiendo que cuando se habla del proyecto no se está hablando de ti sino del proyecto y sobre todo que al final todos deberían remar hacia que esto sea lo mejor posible entonces cuando entiendes que cuando te dicen cambia esto por esto otro es para hacerlo lo mejor posible y no porque tú lo hayas hecho mal es cuando de verdad empiezan a salir cosas chulas porque si te dejas como contagiar y infectar por la cabecita del otro al final salen cosas muy guays porque al final hay una cosa muy mágica que es que no escribimos solos normalmente y es maravilloso porque nadie ha vivido las mismas cosas nadie tiene el mismo tipo de humor a nadie le conmueven las mismas cosas y es impresionante como nos podemos contagiar y como también se genera como una comunidad porque si estamos en una sala de guión y tú me cuentas tu primera ruptura no tiene nada que ver con mi primera ruptura pero da igual porque no sé somos todos humanos y se genera como un clima maravilloso que soy muy cursi pero es que de verdad es una pasada una de las cosas que comentó todo el mundo al final de la charla los oyentes y las oyentes que no la hayan oído si tienen oportunidad de oírla en otro momento por favor que la aprovechen era sed amables sed buenas personas trabajando eso lo sacó a colación también no solo de cómo se reciben las notas que debería uno relajarse y pensar bueno vamos a intentar hacerlo bien sino de cómo se dan también las notas de cómo tratas a los demás y de cómo tratarlos bien redundan beneficio de todo el mundo y que te traten bien a ti pues lo mismo ser amable es importante eso y no aceptar rayas era otro punto en la charla que no había que aceptar rayas que no había que aceptar rayas de coca claro que no pero es verdad que sí que necesitas la crítica positiva sí que necesitas la coca esto ya se ha hecho no es el foro no es el foro este no quiero decir que las críticas o sea las notas siempre vamos un poco con el piloto automático de a ver qué me dicen a ver qué me tiran a ver qué me tumban a ver cómo van a machacar lo que llevo tanto tiempo y tanto cariño dedicándole entonces siempre está bien que te digan también las cosas buenas o sea creo que también esa amabilidad es de ida y vuelta en el sentido de que nunca sobra que te digan lo que les ha gustado o cuando te piden a ti notas de un guión decir me ha molado mucho esto porque si vamos a lo que no nos ha gustado siempre si se genera esa cosa como de frustración y de ataque defensa que en realidad es súper venenosa entonces yo creo que que hay mucho de ser amable incluso también con las cosas que no te gustan pero decir las que te gustan y las que no te gustan decirlas bien también claro todo va de entender el nivel de exposición que tiene este este trabajo que no es no es hacer mates que esto va como muy ligado a las tripas al corazoncito entonces es como cuando te pasan un curro de alguien es como te están pasando un bebé un bebé de cristal no puedes como cogerlo del tobillo y pasártelo así por la cabeza entonces es como tienes como todo el rato que estar consciente y de verdad que recordar el nivel de exposición es bueno para remar hacia un proyecto mejor por lo de que decir las cosas que están bien dar las gracias cosas que parecen como muy sencillas todo eso hace que la gente tenga una actitud hacia el proyecto y hacia el curro que vais a estar empujando porque estáis a gusto y también para ser consciente en la sala de guión que estás lidiando con personas y como abrirte en canal siempre está muy bien porque siempre salen cosas muy interesantes pero solo puedes abrirte en canal si sabes que la persona de enfrente no va a utilizarlo para herirte entonces es como un compromiso al que se llega a un pacto invisible cuando estás escribiendo con alguien de vale ahora nos tratamos bien y nos queremos y sobre todo también pedirse perdón si alguien ha hablado feo yo pido muchas veces perdón a veces porque me vuelvo loca y empiezo a decir cosas y luego digo ay no pues volver a pedirnos perdón a coger a alguien de la manita a hacerle así que son cosas que suenan como muy cursis y muy infantiles y ñoñas pero en realidad es que están completamente vinculadas con la emoción que es con lo que deberíamos estar trabajando o sea la solución no debería ser pues que ahora me dé igual el proyecto y escribo desde desde la distancia y desde el sudar no 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 es nos metemos en el fango todos e intentamos cuidarnos lo máximo posible dentro de que de que estamos hablando de cosas muy íntimas hablabas en la charla tenías varias diapositivas y decías la más importante es esta que viene ahora es la de no has visto el padrino que tiene mucho que ver también con esta cosa de enfrentarnos al curro de una manera un poquito agresiva que es como aunque no haya una competición real ni directa en nada si aquí hay una cosa que igual tiene un poco que ver con el ego de quedar un poco por encima del otro porque era tan importante para ti esta diapositiva bueno es que tiene muchísimo que ver con el ego claro o sea el ego gigante siempre viene de la mano con el ego frágil y entonces como que si tienes el ego muy gigante y muy frágil tienes que estar todo el rato demostrando que tú te mereces esta silla más que otra persona y es como que buscas competiciones todo el rato y una cosa que se hace muchísimo en los ambientes de cine es como medirse las pichas en cuanto a quien ha visto más películas que el otro en todos los ambientes créeme claro y es una tontería porque al final es que ver pelis es estar quieto mirando luces y colores no tiene ningún tipo de mérito me refiero tú no has hecho el padrino entonces ¿por qué te parece tan criminal que alguien no se ha sentado dos horas a ver esta película sobre todo porque hay una cosa de que nosotros estamos haciendo la industria y se habla muchas veces de la industria como un ente impersonal una criatura como si fuese el sistema capitalista en plan rollo esto no se puede puntualizar pero es como no, no si se puede la industria es este y este y este de aquí y yo y el otro entonces como la estamos haciendo todos vamos a colaborar a una industria un poquito más amable y que no sea de hacer de vergüenza y de señalar de patio de colegio a alguien que no se haya sentado las dos horas correspondientes a ver las luces y los colores salir de esa pantalla y sobre todo también porque ya no solo estás haciendo de menos a una persona que podría ser tu compañero en el futuro que eso es muy importante porque igual estás quitando las ganas de escribir y de seguir haciendo cosas sino también porque estás perdiendo la oportunidad de recomendar las cosas desde un espacio de amor que se puede hacer y contaba en la charla pero en la versión larga de Dama que yo me considero y todos somos un poco como mosaicos de gente porque yo por ejemplo siempre que escucho Elvis ahora me acuerdo de mi amigo Albert que le gusta muchísimo la música de Elvis o siempre que veo no sé qué película me acuerdo de que la primera vez que la vi la vi con esta persona o la vi porque me la recomendaron entonces se pueden recomendar cosas claro que si no estoy diciendo que no se puede decir que el Padrino es muy buena porque es muy buena Beli pero desde un punto como del afecto de no hacer de menos a una persona porque además si lo preguntas muchas veces seguidas es lo que digo la gente no se la va a ver entre la segunda vez y la tercera vez que se lo estás preguntando en la misma conversación no se ha sacado el móvil a verse el Padrino y es como me parece como algo de bully como de no sé algo que no está bien como que habría que compartir desde el espíritu de qué helado más bueno prueba claro tienes pruebas es buenísimo este helado no has comido nunca en un helado de pistacho pero en qué corral te has criado tío asqueroso claro y sobre todo porque además denota como ignorancia en plan tú no sabes lo que ha visto la otra persona no sabes a qué edad ha entrado la industria no sabes si es un experto en cine iraní y te puede callar la boca que tú estás metido con la cosa occidental así yo que sé que puede haber muchísimas cosas y te las estás perdiendo y estás haciendo que esta persona no quiera abrirse más al mundo claro que es una cosa que luego se genera muchas veces no sé si te habrá pasado a ti ciertos ambientes que son tóxicos a la hora de trabajar y que disminuyen o minimizan un poco la creatividad porque directamente parece como que hay que funcionar desde el roce y desde la competición y no desde la colaboración que es absurdo dentro de un equipo de trabajo ¿no? totalmente y es verdad que yo he aguantado muchas cosas sobre todo cuando empecé como que me hablas en feo y cosas así y ahora yo no las aguanto y digo ahora mismo por ejemplo estoy en paro y digo pues si eso significa tardar más en encontrar el siguiente curro pues prefiero tardar más y si tengo que ya he vuelto a casa de mi madre o X meses si tengo que volver a otros pocos no pasa nada no sé soy optimista y pienso que no que no es que se cierren todas las puertas porque hay mucha gente muy baja pero ahora ya sí que respondo cuando alguien me envía un correo o una cosa como chunga desde la educación le digo mira lo primero creo que deberías haberme dado las gracias esto que me has dicho aquí lo podrías haber dicho de otra manera no sé cuántos y ya está porque o sea al final si permitimos a la gente gilipollas hablar a los demás así van a seguir haciéndolo entonces hay un poco podemos ser un poco correctivos y decir niño no hables así hombre y ya está porque también con la charla y demás no solo tienes que matar tu propia idea de autor sino también entender que el de enfrente tampoco lo es también come y caga y por mucha fama que tenga y si tiene Goya es fenomenal bien por él pero no le dan no le legitiman para hablarte feo a feo igual solo te puede hablar tu madre y según lo que hayas hecho y si estás volviendo a su casa pues me callo porque es mi madre y hablando de matar al autor y de evitar esos ambientes tóxicos ¿qué consejos darías para que esto no ocurriera? o sea ¿cómo matas tú al autor y cómo harías para generar ese ambiente responsable y amable? pues poniéndolo tú y yo creo que una herramienta muy buena es la risa a través de 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 chistecitos se pueden rebajar las cosas o de o trayendo tú como como la cursilería le haces a la otra persona como que le descolocas ¿no? mira el otro día estaba por de fiesta y a una amiga le dijeron tremendas guarradas unos guiris terrible asqueroso y ella se quedó mirándoles y empezó a reírse en su cara en plan como ridículo y se descolocaron no sabían qué hacer después ¿no? entonces hay como muchas veces que que lo lo que menos puedes hacer es entrar al trapo porque no sé qué es lo siguiente ya pegaros ¿sabes? entonces es como como subirte al barco de la violencia es lo que lo que no va a arreglarla en este caso entonces en ambientes laborales pues pues sí simplemente decir oye esto que me has dicho pues me ha sentado mal porque creo que te has pasado un poco y muchas veces la otra persona que tenemos enfrente se va a dar cuenta va a agradecer la sinceridad brutal y y va a intentar mejorarlo y y nada decir las cosas y ser majo también una compañera hablaba de con un verbo muy curioso que era desantipatizar que si esta persona es una antipática con todo el mundo y está siendo así desde que la conozco vamos a intentar desantipatizarla ¿no? vamos a ver de qué manera podemos hacer sentirse a esta persona más segura mejor tratada hasta que el nivel de confianza permita bien decirle oye por cierto esto por favor no me lo hagas o bien esta persona se relaje porque a veces parte de otro lugar la la grosería o la brusquedad ¿no? y si no siempre queda el palo con pinchos yo el palo con pinchos también lo reconozco mucho a mí un poquito de violencia me parece bien también un poquito de violencia un poquito eh volvemos a hablar un poquitín de tu curro porque lo último que has hecho para ficción es asuntos internos buen ambiente de curro ¿todo bien ahí? sí, sí, sí la verdad que que la peor parte fue que yo no viví esa época y y me hacía mucho shaming con con que todas las pesetas que escribía siempre estaban mal Alberto Macías me decía pero ¿cómo le has puesto este precio al taxi? y yo no sé pues porque cojo lo busco en Google conversor pesetas a euros y yo como quieres que calcule la inflación yo no sé lo que cuesta un café en pesetas no sé lo que cuesta nada en pesetas te llamas Asuntos Internos que es una serie policía que está ambientada en los 70 ¿puede ser? 79 claro y yo fue lo más duro que no tenía ni idea de nada de lo que estaba hablando bueno y una de las primeras notas también fue muy graciosa porque le pasó la primera versión a Alberto Macías que es el coordinador y me dijo bien pero no hay machismo y yo ah es verdad le ha faltado un poquito de machismo a tu guión claro increíble nota claro sí 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 porque es como claro estás escribiendo los diálogos y la o sea que no estaba poniendo expresiones de hoy pero que era como unos ambientes como que no existían ¿no? y es como no piensa que es la primera mujer policía que entra esta comisaría todo de tíos y todo el rato tiene que estar cuestionada y hipervigilada que es un ambiente muy chulo luego el de la serie he tenido la suerte de poder ya ver los dos primeros capítulos y está muy guay hice diálogos del tercero y del quinto y claro toda la parte esta del machismo pues dije es verdad que ahora ya por suerte no tenemos el mismo clima laboral que a veces siguen pasando cositas pero no tiene nada que ver un poco menos una compañera nos imprimió una vez este plano del silencio de los corderos que es Jodie Foster subiendo un ascensor con 6 o 7 compañeros varones que van todos por lo que sea con un polo rojo vienen de entrenar o por el estilo y ahora con el chándal gris de correr y Jodie Foster además es pequeñita no digo llaberito pero pequeñita y los tíos son muy altos entonces ella está como así y el siguiente plano es levantándose un poquito la cabeza hacia un lado rodeada de unas torres de tíos dura poquísimo el plano pero es como ahí estás la única tía en el FBI en este ascensor y uno de maromos cuadradísimos y nos la pusieron así en el despacho en plan recordad esto así que no se os olvide y la verdad que me acuerdo mucho cuando te toca un momento de estos de vestuario de bueno no hay ninguna otra mujer vale me han llamado por eso vale no no te sitúa te sitúa mogollón sí sí y fue un proceso guay la verdad nunca había hecho tampoco como solo diálogos de algo que yo no hubiese escaletado entonces fue muy interesante me llegaba como la escaleta de Pedro y Rodrigo y era transformar eso en el episodio y fue también muy interesante y luego aparte de esto tú has a ver si no me equivoco dirigido y escrito un corto que se llama Co-Hunting que está muy guay notabas mucho la diferencia o sea con qué estás más cómoda en realidad trabajando como parte de ese equipo que dialoga escaletas de otros o enfrentándote tú al proyecto desde el principio hasta el final y haciéndolo tuyo a cada paso hombre yo diría que enfrentándome al proyecto porque como creo que la cosa va de los temas que te importan y que te rascan como ciertas partes del cerebro que dices aquí podría trabajar todas las horas que estuviese despierta en esto y no me cansaría es como la cosa esta de la infección de la ilusión que hablaba antes del enamoramiento claro entonces con Co-Hunting me pasa que yo vamos estoy enamoradísima de la historia lo co-escribí co-dirigí y también salíamos en el corto porque porque no otra cosa más porque no con Pepe Rico y Adrián Carande y fue un proyecto completamente pasional lo escribimos las primeras versiones como de la escaleta en el parque en Navidad acompañados de un perro random y de ahí salió el corto y fue un proyecto que realmente no lo hicimos para nada a la hora lo hicimos porque cada uno estaba trabajando yo trabajaba en el APM yo trabajaba en MediaCris en ese momento y fue como vamos a hacer algo algo que nos guste de nuestro friquismo para pasarlo bien y rodarlo y tenerlo tenerlo nuestro porque estábamos un poco quemados así con la vida de que hacía mucho que no escribíamos cosas que tuviesen que ver con con los temas que nos importan y nos hacen risa y fue como pues vamos a hacerlo juntamos un poquito de pasta y fue autoproducido o sea que sí sí y vamos ha funcionado bastante bien por festivales que era algo que que no contábamos con ello para nada estuvimos en el festival de San Joan hace poco y claro tuvías los nominados y el siguiente que menos pasta tenía ya tenía 20.000 pagos ¿sabes? y nosotros los rodamos con 1.300 euros entonces dices ya solo con llegar aquí me parece bien de repente empiezas a pasar por festivales y tú te sientes como cuando te dicen en casa lleva ropa interior buena porque si te pasa algo te llevan al hospital y es como si llego a saber que estoy bien por tantos festivales hubiera cuidado un poco más yo que sé el atrezo totalmente tenía que haberme gastado 1.500 en vez de 1.300 sí sí esto es un corto de colegas que habríamos llamado gente que supiese actuar pero si llegaste en asuntos internos a conseguir o por lo menos a intentar esa sensación de pertenencia de hacerlo tuyo entiendo también el proyecto porque creo que es sí o sea al final creo que cualquier cosa que escribas tienes que hacerte un poco como de gaslight de que es tu proyecto porque si no vas a ser incapaz de arrancar entonces tienes que decir en realidad te apetece un montón hacer esto en realidad este tema y te haces como como el lío mental y seguro que encuentras datos curiosos en internet sobre esta época que te interesa seguro que puedes hacer y yo en mi caso por ejemplo fue tener muchas conversaciones con mi madre y con mi abuela que en ese momento estaba viva y era porque ellas trabajaron en la policía científica mi madre trabajó en la policía científica de joven y mi abuela trabajó de administrativa haciendo DNI pero también era como la única mujer de la comisaría entonces como habían como muchos datos curiosos historietas que de ahí pude como como alimentarme de ilusión y decir venga me enfrento de otra manera los diálogos de esta escaleta porque ya de repente ya es algo que me gusta es como que te van a llevar a un restaurante que no conoces y te informas un poco de que vas a comer y dices vale entonces si quiero ir no sé es como jugar para fabricarte esa ilusión con el proyecto aunque no sea el tuyo o sea que de repente tu madre te podía dar notas de guión y es la única persona que te puede hablar feo como has dicho así que es como mamá no me hundas yo no sé hacer pesetas todavía pero ya sabré sí en realidad es hilando con con matar a autores en realidad es hacerte al autor a tu medida también o sea es matarlo pero a la vez despojarle sobre todo la autoridad para ser un poco más libre currando claro al final es como matar al autor y dejar que el niño esté escribiendo entonces si el niño escribe va a tener una energía inagotable entonces no dejes a la persona con pipa y coderas y boina escribir deja al chaval que al final tú has sido y todos hemos sido en un folio y entonces viene un malo super malo es como deja a esa persona estar escribiendo luego el autor si quiere ponerse la boina para revisar vale pero lo que es como el grueso del trabajo que lo escriba el niño por supuesto que se lo pase bien pues vamos terminando ya nuestra última pregunta ya nos quedamos sin tiempo ¿cuál es el mejor consejo de guión que te han dado o el que tú le darías a cualquier otro guionista? bueno parece que todo el rato estoy diciendo lo mismo pero alimentar la ilusión alimentar la ilusión es lo más importante porque es la gasolina y es el empuje para crear y es lo que te va a hacer disfrutar esta profesión y disfrutar la vida en general que hay que preocuparse menos por las apariencias y hacer más cosas es un buen consejo pues sí yo no estoy nada preocupada por las apariencias y tú haces cosas pues ya está todo bien pues muchísimas gracias un placer nada a vosotros me lo he pasado fenomenal muchas gracias toca turra sindical hoy tenemos a Diana Rojo y Alba Lucío que nos van a hablar de bases de concursos sí sí eso es contadnos compañeras pues sí hoy venimos a hablar de bases de concursos que parece que es una cosa que no puede tener nada malo dices esto no puede tener trampa o sea yo me presento a un concurso me dan un premio pues súper bien pero también puede tener sus agujeros y por eso hay que hay que estar atento y hay que mirar bien las cosas así que nada lo primero es que hay que distinguir entre lo que es un premio de verdad o un concurso donde te dan un premio y lo que es una cesión de derechos camuflada de concurso vamos a empezar por ahí un premio o sea debería ser algo sencillo que es tú te presentas a un concurso y te dan un premio normalmente económico y no pierdes ningún derecho sobre el proyecto tipo el de Lola Salvador por ejemplo eso es tú escribes un guión te presentas el mejor guión se elige y tiene una dotación económica y pero tú luego ese proyecto es tuyo para ti para siempre lo puedes mover y demás con lo cual esto es un premio ¿vale? luego están lo que llamamos más pues concursos comerciales o compra de derechos camuflada de concurso que es otra cosa que eso normalmente es cuando una productora o una distribuidora convocan un concurso en el que quiere que se le manden proyectos y se va a quedar va a elegir el proyecto que más le guste y lo que va a hacer es que se va a comprometer a comprar derechos sobre ese proyecto o incluso a producirlo ¿vale? para la gente que está empezando suena maravilloso claro claro en realidad sí o sea puede ser una oportunidad sobre todo si no tienes determinadas puertas abiertas pero esto es más complejo que lo otro y entonces hay que mirarlo muy despacio porque también te pueden timar un poco ¿ok? por eso lo primero es que hay que fijarse bien en las bases o sea hay que leer bien las bases y fijarse en determinadas cosas que algunas de ellas pues vamos a comentar aquí ¿no? una de las primeras cosas que hay que ver es tanto si es un lo que llamamos premio premio tal cual como como el otro legal y tal el de dinerete ahí lo primero es es ver si te piden algún tipo de exclusividad porque hay veces que te dicen bueno si te presentas a esta convocatoria no puedes presentarte a esta otra o también no puedes tener por ejemplo el guión comprometido con una productora ya que esto no es algo malo per se pero si tienes que ser muy consciente pues para no meter la pata y a la que te presentas pues luego no tener que renunciar ¿no? así que bueno eso es una de las cosas importantes y luego también hay que tener en cuenta en el caso de los que sí que estás cediendo derechos que pues que al final unas bases son como un contrato entonces como tal como un contrato pues tienes que ver qué derechos estás cediendo y cuáles no entonces con un ejemplo si hay una la persona o sea o la entidad o quien sea que convoca ese concurso es una productora que a lo mejor lo que te está a lo que se compromete es a producir después tu obra pues ahí tienes que ver bien qué tienes que ceder porque a lo mejor hay derechos que tienes que ceder como derecho de comunicación pública derechos de distribución pero a lo mejor hay derechos que te habría gustado negociar o que te gustaría negociar de otra manera como los derechos de transformación que es algo de lo que hemos hablado alguna vez también en el podcast que es lo que permite hacer obras derivadas hacer por ejemplo una segunda parte de ese guión o de esa película entonces a lo mejor no quieres cederlo así como así a cambio de nada entonces bueno pues que hay que leer bien cuáles cedes y cuáles no y esto aplica tanto a concursos de cortos como de largos como de series como de lo que sea hay que tener en cuenta que tú cuando participas en un concurso ya solo por participar aceptas unas bases pero si no ganas no deberías perder ningún tipo de derecho sobre el proyecto ¿vale? ojo que hay que mirarlo porque hay concursos que a veces te dice que cedes cosas incluso aunque no ganes otra cosa es si ganas ¿no? entonces ¿qué pasa si ganas uno de estos concursos? pues bueno lo primero es que el premio tiene que estar claro ¿no? si es una cuantía económica tiene que venir cuánto te van a pagar si este concurso implica una compra de derechos por parte del convocante tiene que quedar claro por cuánto te van a comprar a ti esos derechos porque es que muchas veces no lo dice no lo indica y si no lo indica ya mal es por algo ¿no? entonces ¿qué puede pasar? pues que tú tienes toda la alegría de que hagan un concurso ¿no? y de pronto a esa alegría viene el golpe de que te dicen por cuánto te van a comprar los derechos de tu guión y es una cantidad súper baja por debajo de precio de mercado ¿no? y a lo mejor resulta que ese premio en teoría que era para ti es más un premio para el que lo convoca que de pronto ha podido elegir entre un montón de proyectos quedarse con el que más le gusta y comprar los derechos de ese proyecto por cuatro duros ¿no? vamos a tener un equipo de desarrollo distribuido por toda España Latinoamérica donde sea enviando proyectos a coste cero y se ha quedado con el que le gusta y lo va a pagar o a nada o muy barato ¿no? eso es va a negocio a menos claro entonces siempre hay que leerlo todo y hay que pensar y hay que reflexionar o sea ¿esto realmente es un premio para mí o es un premio para el otro? y luego a veces también se indican en las bases que tú cuando ganas tienes un tiempo para aceptar el premio ¿no? y normalmente pues firmar algún tipo de acuerdo o contrato de cesión y demás ojo porque a veces ese tiempo ese plazo que te dan es muy poco de muy pocos días tipo 48 horas o una semana o 10 días o algo así claro cuando hablamos de que va a haber una cesión de derechos de por medio como decía Diana es un contrato entonces tú no firmas y no revisas un contrato y no lo firmas y no lo negocias en 48 horas necesitarás el tiempo suficiente para verlo para llevárselo a un abogado para ver si hay alguna cosa que haya que matizar o haya que negociar si te están dando tan poco tiempo ojo cuidado porque eso ya huele un poco raro ya sí porque anda que nos habremos tirado veces ahí como con mail para arriba para abajo entre productora tú sus abogados tú tu abogado entonces eso es muy importante y luego pues ya hay más cosas también que hay que ver en cada concurso específico pero por ejemplo hay algunos que te dicen si ganas se publica tu guión en papel entonces esto que parece también como aparentemente inocuo en realidad pues a lo mejor no te conviene porque una productora le puede echar para atrás a lo mejor que un guión esté publicado y esté pululando por ahí entonces bueno que en general hay que leerlo muy bien todo y sobre todo pues fijarse bien una pista es fijarse en quién convoca el concurso quién organiza la convocatoria si la web es rara si hay falta de ortografía hay cosas hay un poco farragosas que no se entienden a lo mejor no eres tú el que no te estás enterando sino que simplemente es que no lo están queriendo explicar bien de manera muy motivada entonces está bien pues eso fijarse en estas cosas si tu intuición es aquí hay algo que no entiendo y algo raro pues igual es que está mal y luego también que esos concursos que decíamos también que tienes que pagar por presentarte que es ahí como esto que sabes aquí que a lo mejor no te parece mucho dinero pero se va presentando un montón de gente y pues nada pues como la lotería o no sé una cosa un poco extraña o una estafa directamente que al final dices que igual hemos pagado todos el premio entre todos entonces bueno normalmente esto de pagar por participar en estas cosas también nos parece un poco raro mejor que no y en general lo que sí que le decimos desde aquí a todos los guionistas y las guionistas que nos estén escuchando es que miren por favor siempre bien y muy despacio las bases desde los concursos antes de presentarse a nada que ante la más mínima duda que nos escriban a ALMA y revisamos las bases y les decimos si nos parece que están ok o qué cosas deberían fijarse si ven alguna que bueno que ya detecten que van contra los derechos de los guionistas por favor que nos escriban porque nosotros desde ALMA muchas veces también nos ponemos en contacto con los convocantes de estos concursos y les hacemos saber que ahí hay unas bases que nos parece que no están bien y en algunos casos se rectifican y se consiguen que se mejoren algunas condiciones de los concursos y cuando no se rectifica pues luego lo que hacemos es contarlo en Twitter muchas veces y desaconsejar rajar en Twitter que es lo que funciona muchas veces para que la gente se entere de que ahí pues igual no es está bien porque a veces no hay mala fe no hay desconocimiento gente que organiza un concurso que tiene un presupuesto pero que copia las bases de un concurso parecido y dices uy amigo no estas bases no se aplican a los guionistas como deberían ser aplicadas pero a veces también hay mala fe no no por supuesto cuento con ello si cuando no hay mala fe rectifica inmediatamente solo notas muy bien y nada esto es pues muchísimas gracias pues terminada la turra vamos con la agenda que tenemos dos cosas de las que hablar hoy el 25 de junio a las 7 hay una nueva sesión de No se escriben solas el ciclo que organiza Alma en colaboración con la Academia de Cine y se va a proyectar la película Buscando a Coque que han escrito Teresa Bellón y César F. Calvillo y que tendrá un coloquio posterior a la proyección y si eres afiliado a Alma puedes solicitar entradas gratis en la web y aprovechamos también para recordar que hay un canal de YouTube de Dama donde hay entrevistas bajo el epigráfico Dama Habla pues a gente profesional de guión de dirección como Pablo Ortiz o David Marqués que creo que es la última que se ha subido y que está fenomenal y que nos queda nos queda Alma Responde podéis seguir enviando vuestras preguntas a podcastalma arroba sindicatoalma.es y en breve haremos un esto es perdón que te he cortado dale dale haremos un programa especial de preguntas y respuestas de los y las oyentes así que por favor acoria afligida virgo preocupado anónimo anónimez por favor escribidnos todo el rato y preguntadnos lo que queráis y hasta aquí el programa de hoy esto ya se ha hecho y volverá a hacer el miércoles que viene esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma el sindicato de guionistas de España con la colaboración de Dama la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales y grabado en su sede de Madrid presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando dirección Alba Lucío y Josep Gatel guión documentación y producción Pablo Bartolomé Diana Rojo Borja González Santa Olalla y Cristóbal Garrido producción y prensa Alma Julia Iago Ana Pineda y Laura Escobar diseño gráfico Borja González Santa Olalla realización y edición de Lemon Juice música Music Library